Hola amigos de OtakuPress.p, hoy continuaremos con el resumen del tomo 7 de Tsubasa Reservor Chronicle. Recuerden que estamos siguiendo la historia del manga en español editado por Kamite de México, y si quieren coleccionar esta edición recuerden que por aquí abajito les dejo los enlaces para que puedan comprar sus mangas. Hasta la fecha tenemos el tomo 9 de Tsubasa. Si les gusta Tsubasa Chronicle recuerden que pueden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, empecemos. Para recordarles el tomo 6 nos habla de un nuevo tipo de Oni que tendría una figura humana y que además controla otros Onis para atacar tanto a ciudadanos como a los cazadores de monstruos. En este mundo conocido como Outo también encontramos a un nuevo personaje. Se trata de Seishiro, un viejo amigo de Shaoran y su maestro en las peleas. El tomo 7 empieza con una escena con nuestros enemigos principales. Estos misteriosos personajes hablan de que alguien se ha interpuesto en su propósito y probablemente se refieran a Seishiro, porque luego mencionan que seguro todo esto fue planeado por la bruja de las dimensiones, Yuko y una de las protagonistas del manga XXXFolic que por cierto vamos a comenzar a reseñar aquí en el canal de OtakuPress muy prontito así que espérenlo por favor. Regresando con la historia, estos misteriosos sujetos aseguran que guardan un as bajo la manga y siguen observando a Shaoran y Sakura en sus aventuras por el reino de Outo. En escena tenemos a Shaoran algo preocupado y justo Sakura se da cuenta, se le acerca para agradecerle por todo el apoyo y comentarle que intentará ayudar en lo que pueda. Pero ¿qué es lo que le preocupa a Shaoran? Él está casi seguro de que lo que esconde su maestro está relacionado con una pluma de Sakura, por eso decide seguir investigando sobre los misteriosos Onis y junto a Kurogane van al ayuntamiento y es allí donde les sugieren ir a la torre de la gente pequeña. Un dato curioso de este capítulo es que Kurogane nos confirma que los Onis también existen en su reino y recuerden que él viene de Japón y fue desterrado por la fuerza por la princesa Tomoyo, ahora viaja de dimensión en dimensión tratando de regresar a su país pero aún así en esta misión está súper decidido en apoyar a Shaoran. Ya en la torre Shaoran y Kurogane se encuentran muchos Onis a los que deben derrotar, mientras tanto en la cafetería Sakura descansa luego de desmayarse por tanto trabajo y Fai recibe una visita incómoda. Se trata de Seishiro que llegó a la cafetería sin ser invitado y no parece estar de muy buen humor porque está buscando a Shaoran y ya saben que no lo va a encontrar así que ataca a Fai. Regresando en la torre Kurogane sigue peleando contra los Onis y supuestamente sólo el 7% de cazadores lograron salir vivos de ese lugar, lo más extraño es que en ese sitio no había ni un solo cadáver. Shaoran se preguntaba qué era lo que ocurría entonces con los cuerpos de los cazadores que fueron atacados. Luego de acabar con varios Onis llegan a una puerta y al abrirla encuentran a misteriosos personajes que no eran nada pequeños como ellos esperaban. Se trataba de Sumomo y de Kotoko quienes les advierten que Seishiro no es un Oni y las dudas de Shaoran y Kurogane sobre ese mundo eran cada vez mayores, pero en ese momento les llega un aviso. Las noticias decían de que habían atacado a un civil en la cafetería Cat's Eye, la misma cafetería que administra Fai con Sakura. Shaoran y Kuroganen salen más rápido que volando con dirección a su casa y al llegar se encuentran con Seishiro y él sin ningún remordimiento le cuenta a Shaoran que había matado a Fai. Además le confiesa que su verdadero propósito sigue siendo buscar a cierto vampiro, o sea que desde hace unos 10 o más años aproximadamente si calculamos el tiempo que ha pasado desde que Shaoran era pequeño y aprendió a pelear, Seishiro no ha tenido ninguna otra señal sobre esos vampiros que está buscando. Por eso Seishiro cree que encontrando a Oni que tiene forma humana podría averiguar si se trata de verdad de un vampiro, de alguien que puede otorgar la vida eterna. Por supuesto que Shaoran no está interesado en seguir escuchándolo y solo quiere vencerlo, pero Seishiro es mucho más fuerte y lo derrota. Y aquí casi lloro porque resulta que fuimos timados, nos trolearon mal, Otto no es un reino real, Shaoran y Fai no están muertos, felizmente se encuentran en una cápsula de sueño de un mundo que no es Otto, en realidad están en el parque de diversiones del reino de Donis. Fai le comenta a Shaoran que de alguna forma llegaron a este lugar llamado Fairy Park y que de inmediato pasaron al juego y perdieron todos sus recuerdos de cómo llegaron a ese reino. Y obviamente ya dentro de esa cápsula toda su conciencia se trasladó al mundo ficticio de Otto y se convirtieron en personajes del juego. Era por eso que la chica del ayuntamiento tenía tantas gemelas porque en realidad eran NPC y además los cazadores que fueron a la torre de los pequeños nunca regresaron porque en realidad al morir en el juego despertaron del mundo real y así se acababa su diversión en ese juego. Todo tenía sentido ahora, era realmente solo un juego de realidad virtual, pero aún así ese momento podía acabar. Es en esta parte de la historia que conocemos a Chitose, la administradora del parque y ella nos advierte que el mundo virtual podría convertirse en real debido a la interrupción de Seishiro. Y lo peor estaba por llegar porque mientras tanto Kurogane y el resto de personajes que estaban en Otto desaparecen y son trasladados a Edonis. Todo se estaba volviendo realidad. Kurogane se encuentra con Seishiro y pensando que Fai y Shaoran estaban muertos decide atacarlo. Al ratito Shaoran se da cuenta que todos estaban allí, incluso Sakura, así que va a buscarlos. Mientras tanto Kurogane sigue peleando pero en los siguientes minutos todo se reencuentra. Además Mokone encuentra la pluma de Sakura y oh sorpresa Seishiro tenía la pluma de Sakura. Shaoran estaba en lo cierto, es un genio nuestro Shaoran porque Seishiro utilizaba el poder de la pluma de Sakura y así hizo que el parque de diversiones se convirtiera en una historia de terror. En ese instante aparece el Oni principal y otra sorpresa para todos, es la Oni principal. Resulta que Oruha, la cantante del bar Clover, era este personaje. De inmediato Seishiro le pregunta si la forma que tiene en el mundo real es la misma que tiene en el mundo virtual y ella le responde que no, aunque no le da ningún detalle adicional. Luego le consulta si su verdadero nombre es Subaru, que es el nombre real del vampiro que está buscando, pero Oruha dice que no sabe nada de vampiros. Y luego llega la pregunta del millón, ¿es acaso verdad de que Oruha puede hacer que una persona tenga vida eterna? Y ella dice que sí, pero Seishiro lo había malinterpretado todo desde el inicio pensando que ella era una vampiro cuando no lo es, pero el troleado esta vez fue Seishiro. Resulta que cuando hablaban de vida eterna se referían a la vida eterna en el juego, es decir que nadie más era más poderoso que esa persona en el mundo virtual y que no podría morir, que podría seguir jugando sin problemas. Seishiro lo había malinterpretado todo desde el inicio pensando que Oruha era quizás un vampiro, así que decepcionado finalmente contó que cuando él se vaya el poder de la pluma hará que todo regrese como antes, aunque advierte que él no puede controlar del todo tremenda energía. Es allí cuando Shaoran interviene y exige que le regrese la pluma, pero Seishiro se niega, entonces Shaoran intenta atacarlo y Seishiro de inmediato viaja a otra dimensión. Resulta que en su ojo tiene una habilidad para viajar de dimensión en dimensión y su verdadero ojo lo tiene como forma de pago la bruja de las dimensiones. Ese símbolo que vemos y el sello cuando se activa esa magia lo puede comprobar. Shaoran y los demás no tenían nada más que hacer en este mundo así que Mokona los llevará al siguiente reino. Antes de despedirse Shaoran le da su verdadero nombre a su amigo Ryo y espera que él se haga cada vez más fuerte y se encuentren de nuevo. Con un poco de decepción así acaba el tomo 7 de Tsubasa Reservo Chronicle, una historia que está cada vez más interesante. Esta vez no pudimos recuperar la pluma de Sakura, felizmente Sakura estaba dormidita así que no se dio cuenta, pero aún así Shaoran debe estar súper frustrado porque sabe que Seishiro está viajando de dimensión en dimensión y además es súper poderoso así que todavía no podrá enfrentarlo. Solo por acabar repasemos algunos de los personajes crossovers destacados de este tomo. Primero tenemos a Chitose Hibiya del manga Chobits y esta serie también tiene un muy buen anime y es una de mis favoritas. Chitose es la madre creadora de las Chobits Freya y Chi. La historia también es muy muy linda, estoy coleccionando los tomos en español sobre esta serie y además tenemos a su momo y kotoko que son del mismo manga y que aparecen en esta torre de los pequeños y es curioso porque realmente sí son pequeños pero en el manga de Tsubasa no lo son. Y bueno las referencias en Edoni se vinculan mucho con Angelic Leir y otras series, por ejemplo el Fairy Park que mencionan existe también en el mundo de Clover y las empleadas del parque son personajes de Angelic Leir. De hecho revisando algunas de las escenas también hay muchos personajes que quizás no tienen nombre y apellido conocido pero aún así tienen vestimentas muy parecidas a Angelic Leir. Hay otras referencias más pequeñitas pero si les interesa quizás un vídeo recopilatorio de todas estas referencias crossover en el manga de Tsubasa recuerden que pueden dejar un comentario por aquí abajito. Otra cosilla que está en mi cabeza y todavía me sigue dando vueltas es que releyendo Tsubasa con ustedes encuentro a Seishiro como un personaje que me trae algunos recuerdos. Y bueno si es que están siguiendo nuestros resúmenes de Clear Card recuerden que en el manga de Sakura aparece un dragón y una cierta vinculación de este con el personaje de Yuna de Kaito. Y aquí está esta referencia y esta figura que vemos en Edonis. Sí que se parecen verdad pero aún así estamos hablando de Clam y estos guiños suelen ser utilizados como estrategia para captar nuestra atención y dejarnos atrapados con sus obras. Si les gusta Tsubasa Chronicles recuerden que pueden comprar los mangas en español en cualquier camitienda en México y si necesitan ayuda para encontrarlas en el extranjero dejen un comentario por aquí abajito con su ciudad o país. Espero que les haya gustado mucho este vídeo y si es así espero su likeazo y no se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Gracias por ver el video.